mukava está localizado en el corazón de cerritos una de las tierras más exclusivas del eje cafetero su ubicación privilegiada lo convierte en un lugar perfecto para vivir o invertir gracias a su cercanía con las principales ciudades del país la gran suite es un espacio generoso con una espectacular habitación suite vestir espacio home office y una exclusiva zona social con magníficos espacios para disfrutar y relajarte al mejor estilo mukava del viento está ubicado en medio de lo natural y con toda la exclusividad y lujo que buscas